Es una pesadilla Es una pesadilla Vamos a la feria Hablen Hablen Si hasta ahora Si hasta ahora ¿Que hago? Si, esta saliendo en una grabacion Para mi canal de youtube Hola 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 Andria Hola Nadie quiere saber a que sabe la tuy de papilla Yo si Porque Yo no de la actividad tenía yo si Bueno dale Aclara, aclara Hola 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 No entiendo No entiende En la otra pestaña tiene yo Acá Dice facebook Wait Acá mirá Oye Yo lo ven Si Yo lo ven Que tuviste? Ahhhh Que copado Decid Que copado Que copado Decid hola 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 Te mando la papilla Te mando la papilla Toda papilla Raybo 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 A ella le gusta Felicón no cuasa Raybo Raybo Si con Dos puntos de halloween Ah porque No No es que no Raybo Raybo de halloween Todos digan algo de rainbow Raybo Es emo Algo de rainbow Algo Raybo de halloween 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 Da puto doble bejo Jajaja Sin morirse Sin morirse Sin morirse Oh ase malquiera por qué estábamos escuchando el homo Show al homo Hobbie ¡Homo Showbie, carajo! hola ay hey! hey! hey, hey Hitler ah, no entendía hey, hey a poco hey, hey Hitler no, ah, sí, está bueno no, pero no me apuntes No es la cámara, no es un arma Te voy a matar, te voy a matar Te voy a matar y sería el flash ¡Pichu, Pichu!